Nunca dejemos de soñar. Nunca. Cooperando, somos más fuertes. La verdad, como una forma de vida. Siempre en la sala de Jairo, contenidos de interés. Hoy es grato para nosotros tener al profesor Saulo Bravo García. Primera, tercera convocatoria para BIPIMES. Juntos lograremos que las BIPIMES del Valle del Cauca sean más competitivas. El profesor Saulo es un hombre consagrado al emprendimiento y ha hecho estudios superiores para entregar ese conocimiento a todas esas fuerzas de emprendimiento en el Valle del Cauca. Antes de hablar del tema que nos va a ocupar hoy, profesor, bienvenido. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál ha sido su análisis de la situación que hemos vivido? De manera personal, primero. Sí, muy buenos días, don Jairo. Un placer estar aquí con usted y compartir con todas las personas que son leales a este programa porque entienden que escuchar este programa, ver este programa, es ayudarles a ellos a fortalecer su vida en el aspecto personal y también en el aspecto profesional y de sus negocios. De mi perspectiva, pues es algo que ninguno de nosotros esperaba, algo que ocurrió de un momento a otro y que nos aclara, digamos, una vez este panorama de que debemos estar preparados nosotros siempre para cualquier situación que se presente. Y en el momento que se presente una situación, así sea generada por una crisis, pues es importante que la gente no se limite y entienda que ya se acabó el mundo, sino que debemos estar preparados. Y desde ese punto de vista, pues es ahí donde tenemos que hacer valer nuestros proyectos de vida, nuestros modelos de vidas, muy conectados con la realidad. Desde el punto de vista de los negocios, de las empresas, yo creo que esto es una lesión que más de uno recibe, porque en muchas empresas y concretamente de las micro, pequeñas empresas, viven el día a día, tal vez al inicio o terminando el año hacen algún plan de acción, pero cuando ya empiezan el desarrollo del trabajo, y esto lo comento porque lo he vivido con muchos empresarios, ya no aplican bien sus estrategias porque se vuelven, digamos, toderos, y volverse toda una organización sin dejar un espacio de tiempo para poder detenerse a pensar qué tengo que hacer yo si ocurre alguna cosa que yo no esperaba, pues eso va a hacer que las cosas se salgan del límite cuando ocurren cosas como esta, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió a más de un micro y pequeños empresarios, porque ya el mediano empresario ya tiene otra óptica, ya tiene una, digamos que tiene un equipo de trabajo conformado muy bien y que están girando siempre los trabajos en comité para poder que la empresa realmente siempre se mantenga, mantenga su equilibrio. Profesor Saulo, sí, quiero enfatizar en esto como para que recojamos toda esa experiencia y nadie mejor que usted para entregársela a los emprendedores, porque hemos hablado de muchos sectores de la economía que han sufrido un golpe, ese golpe ha sido muy fuerte, pero no hemos hablado de las personas que, un ejemplo, comenzaron un emprendimiento en enero, imagínese usted la ilusión, todas las fuerzas, todos los sueños puestos en un año y llega a esta situación y entonces inmediatamente pues todo se corta, se pone un tronco muy grande en la rueda que ellos tenían, en fin. Yo sé que usted ha estado metido con ellos en todo ese tiempo. ¿Qué les ha dicho? ¿Cómo los ha convencido de continuar? Bueno, yo a todos los emprendedores, esa palabra emprendedores es una palabra muy significativa en estos tiempos de crisis, porque nosotros siempre sabemos que el emprendedor es aquel que descubre en una crisis o un problema o una oportunidad y de acuerdo a la pregunta que usted me hace, pues ya algunas personas ya han identificado tal vez algunos problemas coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible, coherentes con los sectores de competitividad de acuerdo a los programas de transformación productiva en nuestro país o el mismo departamento y llega este proceso entonces y como la mayoría de emprendedores son personas que antes de enfrentarse a hacer negocios, a crear empresas, se preparan emocionalmente y es una de las fuerzas que están haciendo ahora de tal manera que esa persona si se enfrentó a la situación y después de que venía tal vez en una zona de confort de una empresa o algo así similar que lo sostenía, pues deben prepararse de que si se va a enfocar en emprender pues tiene que tener en cuenta que va a haber un tiempo en que no va a obtener tal vez ganancias jugar un tiempo en que tal vez la vida misma, la práctica que asimile le va a decir que no era el camino que necesitaba y entonces tiene que volver a empezar con otra idea y perseverar mucho, pues yo lo relaciono desde ese punto de vista pero el emprendedor como tal debe entender que si va a iniciar un negocio que él no entienda, el que sea consciente que no está solo y por qué digo esto, porque hoy en día de acuerdo al panorama que hay global y el programa nacional, regional y local, pues han surgido lo que llaman los ecosistemas de emprendimiento y en estos ecosistemas de emprendimiento pues ahí están diferentes actores que necesitan esos actores de que hayan empresas para que haya desarrollo socioeconómico, social y para que muchas personas que no quieren trabajarle más a otras personas pues que generen su propio autoempleo entonces en ese sentido yo a los emprendedores simplemente les diría en este momento que hagan un mapeo de qué es lo que está pasando con todos los actores que están enfocados ahora a apoyar los emprendimientos y ya entendemos nosotros que con todas esas normas y políticas que ha sacado el gobierno y más ahora que hay crisis, pues van a salir una cantidad de convocatorias para que las personas aprovechen identificando algunos problemas que existan y alrededor de eso generar ideas y de tal manera que puedan convertirse más adelante en empresas y según con dineros que vienen desde el Estado. Yo le diría a estos emprendedores que si son realmente, que tienen las características si son estas personas que tienen estas emociones y saben administrarlas muy bien, que redireccionen porque ya es el momento de redireccionar y si hay un problema grande que nos está afectando y más que toda la parte de salud que uno de los sectores de competitividad donde Colombia puede crecer su economía por los talentos cantidades que hay, que su idea le dé un digamos un vuelco y que empiece a mirar cómo esa idea se relaciona con lo que está pasando ahora donde realmente van a ver van a ver apoyos desde las diferentes instancias si hablamos del SENA, hablamos del Fondo Emprender, si hablamos del Sistema de Desarrollo Empresarial hablamos por ejemplo de las universidades que forman parte del ecosistema que le van a poder ayudar a formalizar su proyecto de negocio, su innovación, su modelo de negocio para convertirse en la empresa, hablamos también de convocatorias a través de Valleim, que es donde sacan convocatorias y sacan algún capital semilla, hablamos del proyecto por ejemplo que en este momento perdón, 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 es que están dando una llamada acá es de este proyecto que estoy liderando yo desde la gobernación de la gobernación que tiene que ver con el voucher de LON y es, son proyectos que vienen desde, organizados desde el DNP, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Impulsa y que lo que buscan es mejorar el nivel de innovación de las empresas para que sean competitivas Sí, estamos conversando con el profesor Saulo Bravo García quien dirige precisamente todo el desarrollo, la parte de competitividad empresarial, emprendimiento en la Secretaría Departamental y también con la Municipal entiendo que están trabajando la Municipal y la Departamental Cooperando somos más fuertes porque con la compañía de más de 250 mil personas logramos las metas más grandes COOMEBA nos facilita la vida Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, calidad certificada Solemos olvidar el poder de una risa Afortunadamente hay quienes están ahí para recordárnoslo Solo hay que levantar la cabeza y fijarnos en los detalles Cigarrería, frutería, peluquería, panadería, charcutería, lavandería Ría, ría, ría Ferretería, latonería, tapicería, modistería, heladería, dulcería Sí, ría Lugares cotidianos que nos invitan a hacer algo que no nos cuesta nada, pero nos devuelve mucho Así que cuando vuelvan a levantar las rejas Devolvamos ese incondicional mensaje Llenemos sus tiendas Compremos Apoyemos Recomendemos Porque lo único seguro Es que ellos siempre estarán ahí Demostrándonos que una sonrisa Nos hace más dulce la vida Un mensaje de Colombina Para los miles de comerciantes Que nos inspiran Y recuerdan que juntos Le ponemos sabor a la vida Colombina El sabor es infinito Muy bien profesor Entonces Digamos que el ecosistema Está funcionando Sí señor El ecosistema está funcionando Y creo que ahora Mucho más Porque cuando Digamos que desde el año 2013 Que empezó a formarse la ruta empresarial En Cali Ahora que se llama SIDE O Sistema de Desarrollo Empresarial Y que ya hay una política De desarrollo económico Desde la pasada administración Y que esta administración Pues la ha acogido Y que ha reforzado Ha retroalimentado Con las nuevas cosas Que han ocurrido Pues Ahí Hay por ejemplo Unos Unos programas Que le permiten Al microempresario Al pequeño empresario A que pueda ir A buscar apoyo Por aquellas entidades Que realmente forman parte Del ecosistema Pero un programa Un tema muy importante Que se está dando ahora Es que por Facebook Live Los días viernes De 5 a 6 de la tarde Donde están invitando A todas estas personas Claves Que están relacionadas Con Con las problemáticas Que están dando Donde los empresarios Se pueden Conectar Y pueden hacer Cuantas preguntas Consideren necesarias Con relación A la A la famosa Habla mucho La reinvención O al cambio Que deban aplicar Con esta información Que generen Estas personalidades Por ejemplo Ha estado el presidente De la cámara de comercio Y hablan De las empresas Que tienen que Renovar su matrícula Los plazos Que están dando Los programas Que están Llevando a cabo Desde la cámara de comercio Para poder Darle beneficio A los empresarios Con relación A capacitaciones Usted sabe Que Lo más fuerte Ahorita Ha sido Los programas De bioseguridad Lo que Lo que sirve Digamos que se presta Como para un beneficio Que tiene que ver Con la bioseguridad Tal vez También a los empresarios Les ha generado Algunos problemas Y problemas Que han tenido Que ver Con Por ejemplo La implementación De este sistema Y no solamente Los empresarios Sino en toda parte Donde Donde se requiera La implementación De los sistemas De seguridad Porque ante todo Pues está Pensando en la salud Y en conservar La vida Esa es la política Que ha venido generando El presidente Y han salido Una cantidad De Resoluciones ¿Cómo se llama? Perdón Legal Que ha salido Como más de 30 Y todas se enfocan En la parte Todas las que salen Se enfocan Y se relacionan Es con lo de bioseguridad Y así como Cuando salió Por ejemplo Lo de Lo de las empresas De construcción Para poder que Volveran otra vez A reactivar Su trabajo Y ahorita Que empiezan A volver a salir Por ejemplo Para los centros Comerciales Y así sucesivamente Van saliendo Una cantidad De soluciones Que van saliendo Desde el ministerio De salud Y que todas Están amparadas En bioseguridad Y todo esto Implica Que el problema Es que los empresarios Tengan que Generar A duras penas Desde acá Las instituciones Que se puede dar Pues salen Muchas Videoconferencias Mucha capacitación Pero no No capacitaciones Y conferencias Y temas Como por teoría Como para decirle Esto es ¿No? Sino que además De decirle esto Le están diciendo Cómo debe implementarlo Cómo debe utilizar Y le están diciendo A ustedes Si necesitan ayuda Llamen a este teléfono Si necesitan ayuda Pueden conectarse Con esta página Y entonces ya Ahí Se reúnen los empresarios Yo hace como unos días Estuve reunido Con el grupo multisectorial El presidente Del grupo multisectorial Y otro grupo De empresas Que hay de gerencialidades Donde ya le están Llevando A la gobernación Le llevaron Una propuesta De un fondo Sí Que cree un fondo Más o menos De unos 15 mil millones De pesos Para poder hacer Pues que La actividad económica Pueda resurgir Entonces como Muy bien lo ve Don Jairo Lo que Los actores claves Del ecosistema Todos están enfocados Es A que salgamos De esta crisis Esa crisis Esa crisis No solamente De salud Sino una crisis Económica A la que hemos Nosotros caído ¿No? Sí Eso está todo Convendiado En el valle Invencible ¿No? Exactamente Valle Invencible Y activa Te valle Y activa Ahora Profesor Saulo Bravo Usted ha hablado Del SIDE Sistema de Desarrollo Empresarial Y ha citado Algunos actores Muy importantes Por ejemplo El SENA Vital Súper importante Súper importante El SENA Y con la doctora Narváez Están haciendo Una tarea Extraordinaria Nosotros estuvimos Visitando El Tecnoparque Y nos sorprendió Gratamente Lo que se hace En el SENA Y todos los días Recibimos Información Boletines Del SENA Donde uno queda Sorprendido Cómo Se está trabajando Y cómo El SENA Cubre Prácticamente Toda la geografía Colombiana Eso es Supremamente Importante Entonces hablamos Del SENA Usted ha hablado De la Cámara De Comercio De Cali Ha hablado De universidades De pronto Si me queda una Usted por favor Me complementa Pero hablamos De la Universidad Cooperativa De Colombia Hablamos De la Universidad Antonio Nariño Hablamos De la Universidad Católica Santiago de Cali A la Santiago De Cali Claro ¿Qué otra Universidad Se me queda? Está la Universidad ICESI La Universidad San Buenaventura La Universidad Católica Ya la comentó La Uniminuto Sí Está Unicuses Está Universidad Antonio C. Camacho A ver qué otras Universidades Son todas las Universidades Que están Y como Hay una red Que es la red De emprendimiento Del Valle del Cauca Entonces La red Cobija Los diferentes Actores Y el liderado Por la Gobernación Y adicionalmente A eso Hay una Asociación ASCUM Que recoge Todas las Universidades A nivel Nacional Y desde ASCUM Está escrito REUNE Y en REUNE Están todas Las universidades Influenciadoras De emprendimiento A nivel Nacional Y aquí En Cali Se formó La Mesa Sur Donde Estamos Todos Los Directores Líderes De emprendimiento Y desde Esa Mesa Se generan Investigaciones Para Para poder Detectar Problemas Necesidades Y poder Articular Esos problemas Con los Procesos De Investigación Desde Las Universidades O sea Que ya Las Investigaciones Que están Haciendo Las Universidades No es Simplemente Hacer Una Investigación Porque Me Gusto Y Porque Voy a Colocar Cualquier Artículo Que Casi Nadie Lo va a Leer Sino Que Vamos A Hacer Un Artículo Pero Resultado Una Investigación Y Que Un Artículo Que Va a Servir No Solamente Aquí A Nivel Local Sino Que Va a Tener Visibilidad A Nivel Internacional Con Lo Que Se Encuentre Ya Entonces Están Todas Digamos Con Las Universidades Están Son Aproximadamente Cien Instituciones Que Están Ahí En Este Proceso Y Adicionalmente A Eso Está También Banco Holdes ¿No? Banco Holdes Que Usted Sabe Que Un Banco Que Tienen Pues Desde El Gobierno Dinero Para Que Puedan Solentar Las Empresas A Que Otra Está También Carvajal En La Fundación Carvajal Y Varias Coworkings Que Hay En Cali Que Los Sitios Espacios Pues Donde Van Los Empresarios A Poder Generar Sinergias De Negocios Y Sinergia En Diferentes Actores Y Entre Otras Instituciones Que Están Ahí En El CIDE Profesor La Secretaría Departamental Y La Secretaría Municipal Están Unidas Trabajando Conjuntamente Si Señor Nosotros Desde el Punto De vista Académico Hablamos De La De La Ahora Estamos Hablando De Las Cinco Elipses No De Las Elipses Que Realmente Digamos Son El Motor Para Que Haya Sostenibilidad En El Desarrollo Económico Entonces De Esa El Que Está Compuesta Por Las Entidades Oficiales Gubernamentales Está Compuesta Por Las Universidades Está Compuesta Por El Sector Privado Que Son Empresas Está Compuesta Por La Comunidad Y Todo Lo Que Tenga Tenga Que Con La Parte Desarrollo Sostenible O Medio Ambiente Entonces En Ese Sentido Ahora Digamos Que Estamos Es Como Hay Una Unidad Grandísima Si Una Unidad Que Está Permitiendo Hacer Trabajo Colaborativo Entonces Por Eso El Doctor Pedro Bravo Que Es El Centro De Económico Del Valle El Cauca Y El Doctor Raminio Cortés Cada Que Van Hacer Por Por Una Alguna Actividad Se Reúnen Conversan Y Empiezan A Generar Estrategias De Tal Manera De Que Realmente Contribuya No Solamente En El Valle El Cauca Sino También A Nivel Local Pero Siempre Están En Ese Direccionamiento Y Trabajo Colaborativo Si Claro Profesor Hoy Hoy La Solo No Se Puede Solo No Podemos Por Eso Nosotros También En El Emprendimiento Y En Actividades Ahora Ya Empresariales Que Nosotros Sabemos Que Muchos Empresarios No Les Gusta Como Compartir Con Otros Pero Yo He Notado Que Se Han Fortalecido Mucho Más Los Dobleños Se Han Fortalecido Y Cuando Invitan A Todas Estas Reuniones Con Ya Sea Con Secretarios De Desarrollo Económico Con La Gobernadora O Con Alcaldía Ya Los Empresarios Ya Van Bastante Porque Les Interesa Saber Cómo Está La Política Y Cómo Realmente El Sector Se Puede Articular Hace Hace Poco Por Ejemplo Se Hice Una Investigación Para Mirar Pues Cómo Se Ha Afectado La Pandemia Al Sector Empresarial En Qué Aspectos Y Ya Los Empresarios Muy colaborativos Contestando Una Encuesta Y Reuniéndose Y Haciendo Mesas De Trabajo Mientras Muy Pocos Lógicamente Pues Se Quedaron Quietos Porque Muchas Personas A veces Se Quedan Esperando A ver Que Llega Y Resulta Que El Mundo El Emprendimiento El Mundo Los Empresarios No Es Quedarse Quieto El Mundo Los Empresarios Los Emprendedores Es Estar En Constante Búsqueda De Problemas Porque Con Sus Ideas Con Su Infraestructura Con Su Poma De Pensar Y Con Sus Empresas Necesitan Redireccionarse Tomar Rutas De Acuerdo A Lo Que Está Pasando Nosotros Vamos A Llegar A Una Nueva Normalidad Una Nueva Esfera Nosotros Veníamos En Digamos Que Estamos En Un Cubo Y Hielo Así Donde Todo Está Funcionando Bien Para Sacar El Mejor Hielo Dejámoslo Así El Mejor Sabor Pero Llega Un Momento En Que Tenguemos Que Empezar A Que Ahorita Estamos En Ese Momento Todavía A Descongelar O sea Lo Que Estaba Ya Congelado A Descongelar Lo Otra Es Como Desbaratarlo Para Poder Para Poder Saber Que Nueva Cosa Sale Y Entrar En Un Proceso De Cambio Y Para Ese Proceso De Cambio Pues Tenemos Que Unirnos Todas Porque Todos Tenemos Que Hacer La Y Adelante Y Porque Ese Proceso De Cambio Porque Hay Una Nueva Situación Una Nueva Forma De Vivir Que Ya Nos Estamos Acostumbrando A Ella Y Ya Con Eso Empezamos Ahora Siene Un Recogelamiento Nuevo Porque Estamos Conviviendo Nos Toca Convivir Con El Virus Hasta Que No Haya Solución O Si Fuera Una Como Aceptamos Alguna La Gripe Si O La Tuberculosis Nos Toca Nos Toca Entonces Tenemos Que Aprender A Convivir Y Para Poder Hacer Eso Nos Toca Unir Nos Toca Diseñar Planes Específicos Planes De Acción Siempre Intentando Reducir El Problema Y Cuando Ya Estemos Otra Vez En Un Nuevo Hielo En Nuevo Cubo Hielo Cristalino Entonces Simplemente Reinvertir Reinvertir Reinnovar Si Y Continuar Con Cosas Nuevas Y Estar En Permanente Búsqueda De Soluciones Y Ahí Es Donde Los Negocios Realmente Empiezan A Crecer Mire Este Jairo Ahora Por Ejemplo Con Esto La Pandemia Ya Teníamos Un Ciclo De Productos Diferentes Y Un Momento A Otro Se Pusieron De Moda Los Tapabocas Los Guantes Se Pusieron De Moda El Jabón Líquido Y Hubo Oportunidad Para que Algunos Ingenieros Diseñaran Los Aparaticos Es Para Nosotros Poder Tener El Gel Ahí Entrar Y Que Las Personas Puedan Dispensadores De Gel Y Salen Otro Tipo De Productos Se Utilizando Por Temor En Empresas Entonces Pareciera Que Entra En Moda El Marketing Digital Cuanto Ya Hace Mucho Rato Estaba Funcionando Y Todo El Mundo Hacia Utilizar La Parte Tecnológica El Marketing Digital Y Ver En Estos En Estos Ejercicios Que Hemos Tenido De Las Reuniones Virtuales Ver A Más De Un Empresario Por Ejemplo Ya De Pero Que Son Empresarios Reconocidos Y Que No Tenían La Opción Y Cómo Conectarse Por Ejemplo A Través De La Red Para Poder Comunicarse Con Otras Personas Y Confundirse Entonces Ya Todo El Mundo Quiere Aprender Realmente A Manejar Todo Lo Que Es Las Herramientas Tecnológicas Y Es Donde Empieza A Surgir Mucha Innovación Mucha Innovación En Diferentes Servicios O Diferentes Productos Hay Innovación Disruptiva Cosas Que No Existían Pero Que Ahorita Para Nosotros Es Una Novedad Y Que Existen La Innovación Incremental Es Aquella Que Diariamente Estamos Viendo Que Están Haciendo La Gente Para Poder Vender Para Para Hacer Su Producción Y Si Estaba Vendiendo Por Ejemplo Confecciones Monto Una Línea De Alimentos Porque Sé Que Y Yo Siempre Le Digo A La Gente Y A Los Empresarios Toda Crisis Es El Comienzo De Algo Nuevo Si Es Una Nueva Oportunidad O Es Una Oportunidad Hablemos De La Tercera Convocatoria Para Mi Pymes Donde 150 Empresas Van A Incrementar Su Innovación Con Un Voucher No Reembolsable Hasta Por 40 Millones De Pesos Es Un Gran Alivio Profesor Si Perdón Si Don Jairo Si Esta Este Proyecto Viene Desde Digamos Miren Todo El Tiempo Que Lleva Este Proyecto Desde El Año 2017 Se Presentó En El Año 2018 Lo Aprobaron En El Año 2019 Se Empezó A Ejecutar Y Resulta Que El Temor Fuerte Ahorita Que De La Pandemia Que Empezó En Marzo Era Que Las Empresas No Convocatoria Que Se Espera Que La Meta Sean 150 Empresas Pero Tenemos Una Gran Sorpresa De Que Nos Tocó Hacer Lógicamente Tres Convocatorias Porque Con La Primera Y Segunda Convocatoria Llegamos Apenas A 136 Empresas A Pesar De Que 500 Y Pico De Empresas Escucharon Sobre Sobre El Proyecto Solamente 136 Pasaron Los Filtros Un Primer Filtro Segundo Filtro Un Primer Filtro Que Era Relacionado Con Que Cumpliera Con Un Requisitos Un Segundo Filtro Era Detectar En Ellas Si Realmente Tenían La Necesidad De Innovar Si Tenían Problemas Y Si Ellos Tenían De Pronto En Empresas Alguna Intención De Innovar Y Cuando Empezamos A Hacer La Socialización En Los Talleres Nos Encontramos Una Cantidad De Micro Empresas Incluidas Empresas Que No Eran Ni Formalizadas Que Lo Que Estaban Esperando Era Capital Semilla Estaban Necesitando Una Capital Por Ejemplo Para Para Poder Incrementar Su Eficiencia En Nóminas Para Poder Incrementar Su Eficiencia En Equipos Para Producción Pero Pero No No Cumplían Con Las Expectativas Del Proyecto Porque El Proyecto Lo Que Tiene Es Para Hacer Es Una Conexión Entre Unos Progres De Conocimientos Que Son Entidades Que Tienen Experiencia En Patentes Que Son Entidades Que Hacen Extensión Tecnológica O sea Que Ayudan A Que Entre Una Empresa Se Diseñen Estrategias De Innovación De Acuerdo Con Lo Que Se Descubre A Traves De La Vigilancia Competitiva O Inteligencia Competitiva Que Es También Otros Servicios Que Ofrece El Proyecto Y Algunas Que Tengan Para Que Vayan A Sacar Un Producto Nuevo Y Necesiten Un Diseño De Un Modelo O Que Quieran Hacer Prototipados Entonces Son Estas Empresas Que Por Ser Pequeñas Micros Pequeñas Y Medianas No Tienen Dentro De Esos Procesos Investigación Y Desarrollo No Tienen Personal Científico Que Se Dedique A Experimentar A Hacer Pruebas Y Sacar Cosas Nuevas Entonces Llega El DNP Min Ciencias Antes Con Ciencias Impulsa Y Generan Los Vouchers De Innovación Que Ya Lo Aplicaron En Cundinamarca En Bogotá Con El Objetivo De Que A Través De La Triple Hélice Con Las Entidades De Educación Superior Que 75% El Servicio Que Adquieran Y El Proyecto Les Da 75% De Servicios Que Ellos Elijan Y Dice Ahí Que Hasta 40 Millones No Quiere decir Pues Que Un Solo Servicio Va Cusar 40 Millones O Hasta 40 Millones Sino Que Pueden Tener Dos Opciones Porque El Profesionales Con Maestría Van A La Empresa Y El Empresario Miran Cuál Es El Problema Y Empiezan A A Elegir Al Conocimiento Que Realmente Le Puede Ayudar A Esa Empresa Y Ahí El Pide Esa La Conexión Es Ahora Por ejemplo Hoy Lástima Que Hoy Tengamos Esta Hoy Esta Entrevista Porque Hoy Se Cierra La Convocatoria 3 Pero Pues Aún Están Ahí Al Día La Empresa Que Tenga Sus Documentos Al Día Pues Tranquilamente Lo Puede Hacer En El Transcurso Del Día Pero Hoy Se Cierra Y Ha Tenido Muy Buena Acogida Y Este Fin De Semana A Través De La Red De Internet Han Llegado Muchas Postulaciones Estoy Esperando Ahora Me Pymes Si Señor Micro Pequeñas Y Medianas Empresas Micro Pequeñas Y Medianas Empresas Muy Bien Y Advierte Usted Profesor Mucha Innovación Perdón Advierte Usted En las Que Ya Están Seleccionadas Mucha Innovación Le Cuento Jairo Que Estoy Sorprendido Porque Nosotros Hicimos Una Rueda De Primero Un Panel De Evaluadores Profesionales Que Están Evaluando Las Empresas Para Ver Si Realmente Tenían Necesidades De Innovación No Entonces Pues Pude Entrar En Varias Salas Escuchando Las Presentaciones De Las Empresas Y Excelente La Gente La Necesidad Que Tiene Y Decían Que Porque Realmente Tanta Línea De Innovación Porque Querían Formar Parte Del Proyecto Yo Dije No Esto No Va A Pasar Porque Con El Problema La Gente Ahorita Lo Exportación Profesor ¿Hay Algún Sector Que Se Destaque El Sector Único Que No Es Acogido En La Convocatoria Es El De Turismo Porque A ellos Se Le Sacó Un Proyecto Exclusivo Pero Los Sectores Si Tengo Bastante De Biotecnología Tengo Bastante Las TIC Tengo Bastante Relacionado Con La Parte De Agricultura ¿No? Servicios Sobre Todo Servicios También Productos Y Servicios Mixto Es Mixto Hay De Diferentes Ópticas Y Lo Importante Es Que Son Sectores No Es Un Negocio Digamos Un Negocio Cualquiera Sino Sectores Que Pueden Ser Escalables Y Están Dentro Del Parorama De Comunitividad Nacional No Ya Con La Asesoría De Pues De Todos Estos Expertos Desde La Parte Académica Como Usted Me Dice Expertos Que Tienen Maestría En Fin Pues Saben Realmente Por Dónde Incausarlos Y Ya Con Esa Fortaleza Mental Y Esa Decisión De Parte De Ellos Van A Seguir Adelante Profesor Saulo Bravo García Ha sido Un Placer Tenerlo Hoy En La Sala De Jairo Con Estas Muy Buenas Noticias Muchas Gracias Don Jairo Un Placer Y Hombre Gracias Por Por Ese Enfoque Que Usted Tiene Con La Comunidad No Solamente Con La Comunidad De Cali Sino De Todas Estas Partes Donde Lo Ven Porque Sé Que Ya Tiene Un Ranking Bastante Importante Y No Solamente Pues Por El Programa Y No Por Su Experiencia Y Esta Es Una Gran Oportunidad Que Usted Le Brinda A La Gente Para Que Conozca Que Es Lo Que Hay Y Que Entiendan Que No Están Solos Y Que Ante Todo Aprendan A Co-crear A Trabajar En Comunidad Aprendan A Compartir Que Cuando Nos Empezamos A Compartir Nos Fortalecemos Porque Hacemos Cosas Juntos Hay Más Demanda Y Al Haber Más Demanda Pues Hay Mayores Ingresos No Solamente Para Para Una Persona Sino Porque Todos Somos Uno O sea Para Una Unidad Muchas Gracias A Ustedes Muchas Gracias El Profesor Saulo Bravo García Hoy Hablándonos De Esa Convocatoria Precisamente Y Estas Buenas Noticias Para Las Mipimes En El Valle Del Cauca Fortalecer Las Más Volver Un Valle Invencible Valle Activado Un Valle Fuerte Nunca Dejemos De Soñar Nunca Cooperando Somos Más Fuertes La Verdad Como Una Forma De Vida Valle De Valle De 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 Gracias.